¿Qué es la suplementación de suplementación? En otros, en los que, bueno, pues, tanto por elección suya o nuestra, no está tan presente en su día a día. Así que es verdad que utilizamos suplementación no solo para cubrir carencias nutricionales, sino también para hacer una ayuda ergogénica a ese entrenamiento. ¿Qué es la suplementación de suplementación? O luego ya si nos vamos a aspectos más puntuales o más individuales, pues, a intentar que ese jugador se active más a la hora de entrenar, esa suplementación que utilizamos o que consideramos muy importante de cara al partido. Y luego, pues, a la hora de recuperar tanto el entrenamiento como los partidos, pues, esos recovery o toda esa suplementación que sí que nos parece muy interesante a la hora de incluir en el día a día del jugador. El domingo la suplementación, como todos los días, empieza en el desayuno. Es algo que entrenamos todos los días. Y en el desayuno tanto tenemos nuestro omega, tenemos nuestro magnesio. A la hora ya de que se va acercando el partido, pues, hay algunos jugadores que toman algo de encima de digestión para mejorar la digestión. Y ya lo que son las horas de partidos, consideramos tres, dos horas antes, pues, ahí empezamos con los mitratos, una vez que llegamos al estadio utilizamos citrulina, utilizamos los isotónicos, los pre-entrenos. Ahí cada uno ya, pues, tiene su rutina hecha y son muy organizados y al final, al final, cada uno coge en su elección. Cuando vamos a, por ejemplo, yo voy a hacer el pedido de suplementación, pues, bueno, lo que más tenemos que pedir son esos geles de hidrato, son los pre-entrenos, pues, que están, los diferentes productos que tenemos, nos permiten adaptarlo mucho, pues, si el jugador necesita más cafeína, si el jugador no utiliza cafeína, tiene una gama súper amplia. Luego, a la hora de los recovery, pues, también son muy utilizados. Es verdad que lo que más utilizan, pues, tal vez, son la suplementación a base de cafeína, de betalanina, como es el S-Fix, de Scientific, o luego a los recoveries, como el Weymass, ya que nos combinan ahí dos, 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 en proporción de hidrato, proteína, y para mí, he combinado con la leche, pues, un día de entrenamiento, mitad de semana, es la mejor elección. Y, bueno, pues, ya digo que depende del jugador, acaban tomando también su vitamina D, acaban tomando el omega 3, y luego, pues, los geles y las gominolas para el entrenamiento, o incluso durante el entreno. Los productos de Scientific, lo que tienen es muchísima gama, permite individualizar a ese jugador que necesita o precisa un pre-entreno con o sin cafeína, o ya nos vamos a, por ejemplo, preferencias como sabores. Tienen un montón de geles, que si fresa kiwi, que si cafeína, y luego los recovery, que nos podemos ir hasta los más dulces, o gamas de proteínas neutras. Así que, para mí, la marca te ofrece mucha variedad y muy práctico. ¡Gracias!